Esta es la belleza de El Salvador. Amigos, esto ya no me está gustando. Ya no está tan infantil como yo pensaba. Van a comer picante, mi amigo salvadoreño. Vean esto, vean esto. ¿Y esto qué? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Yo soy su amigo Giovanni y soy de México. Y me encuentro aquí en El Salvador todavía, mis amigos, porque hay mucho, mucho todavía por hacer. Ahora me encuentro aquí en el lago de Coatepeque. Justo enfrente de mí está el restaurante El Faro. Este restaurante El Faro lo escogimos porque aquí tienen el ferry. ¿Y cómo es la temática para usar el ferry, amigo, la dinámica? Ok, la temática es, si tú consumes aquí, te puedes subir al ferry. Pero si solamente vienes, subiste al ferry, el cobro es de 5 dólares por aproximadamente media hora que te has recorrido en todo el lago. Vean amigos, aquí vamos a entrar ya al restaurante. Allá atrás, ahorita que ya nos permita la vista, vamos a mirar el volcán, que no sé si ya lo subimos para este video o no, pero ya va a estar ahí en la lista de videos que les estaremos grabando. Allá va el ferry, vean amigos. Allá vamos a estar un rato más. Vean, vean, vean. Allá va. A ver, amigo, ahora sí, cuéntanos qué se permite en el ferry, qué es lo que se puede hacer ahí, qué actividades. En el ferry tú puedes comer. Sí. Tú llevas el menú, te llevas tu comida, tú puedes comer tranquilamente, puedes darle tu chelita. Mostrémosle a la gente. Ok, acá está el área de espera. Vean nada más. Fíjate que hace ratito que estábamos allá en el volcán, que ahorita les voy a mostrar, el volcán de Santana, se miraba el lago muy pequeño de lejos. Sí, mira. Pero vean, ya estando aquí ya, no, que es otra cosa completamente. Vean, allá. Y hablando de eso, amigos, les quiero comentar que aquí la moneda oficial es el dólar. Es el dólar y como una... La principal. Sí, y como una segunda moneda es una criptomoneda que se llama Bitcoin. Si vienen, lo que van a manejar es el dólar. Dólar, correcto. Allá en Tijuana, como yo vivo en frontera, allá en Tijuana se maneja el dólar, también como moneda secundaria, porque estamos en frontera con Estados Unidos. Pero lo que sí no te están aceptando ya son las monedas, lo que son las coras. ¿Cómo le dicen aquí? Sí, coras. ¿La cora o el cora? La cora. La cora. Puro billete quieren allá. Puro billete. Ahora, te comento. Ajá. Este también es un volcán. Ah, ok. Este es un volcán de agua. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así dijeran mis amigos parceros? A ver, cuéntanos, ¿cómo está eso? Lo peculiar de acá es que este es un volcán de agua todavía. Para nosotros como salvadoreños, este volcán es nuestra octava... Bueno, le estamos conocidos como la octava maravilla del mundo. Algo peculiar. Sería como la fecha de julio, mayo. Lo que ustedes miran ahorita como un agua normal se transforma en agua turquesa. Porque las algas de este lado expiran una sustancia en la cual hace completamente turquesa. Y bueno, mis amigos, nos pedimos una cervecita que es la Pilsener, que es la nacional, la cerveza por excelencia. La vamos a probar y vamos a darle el shotcito. Saludcita, mi amigo. Saludcita, mi amigo. Con una buena Coca-Cola que no puede faltar para agarrar energía y para que no se duerma. Salud. Ay, está sabrosa. Como nos gustan las cervezas. Ya estamos aquí en el restaurante esperando el ceviche. Y les voy a mencionar algo, amigos, por si ustedes van a venir a este restaurante que lo tengan en cuenta. Aquí, bueno, no sé si es para ustedes un inconveniente o no. Ahí depende, ¿verdad? Puede ser o no. Pero aquí, si vas a pedir hielo, te lo van a cobrar aparte. Si vas a pedir un limoncito para que le pongas a la cerveza, que por lo general en cualquier restaurante debe ser gratis, ¿verdad? Te traen tu sal y tu limón o tu hielo. Pero aquí, pues por alguna razón, aquí te lo cobran. Y te va a costar un dólar. Para que lo tengas en cuenta nada más, ¿eh? No es ni crítica ni el agua. Es nada más para que tú lo tengas en cuenta. Yo, por lo pronto, voy a seguir tomando mi cervecita y saludita de nuevo en lo que llega el ceviche. Vean, mis amigos, ya nos llegó el ceviche, el cevichito acá. Vean nada más, mis amigos, ese es el ceviche aquí de El Salvador. Vemos ahí unas cajitas de pescado, bueno, como trocitos. Tomate. Tiene lechuga. Vean por acá como chile morrón también. Y estas galletas. Aquí está el ceviche, véanlo, véanlo. Vamos a probar así un pescadito a ver qué tal está. Vamos a ponerle un poquito de juguito. Así, vean. Vamos a probar esta belleza. Me pareció rico. Tiene muy intenso el sabor de la salsa como salsa de soya. Es rico, está rico el cevichito. Vamos a probarlo ahora con galleta. Es así, cabal, así, cabal. Vamos a ver qué tal. Creo que sí vamos a ponerle cebolla morada. Acá me lo estoy preparando de este lado, amigos, vean. Está, vean. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal cebolla? Díganme la verdad. Con permiso. Muy rico, amigos. La galleta sí me sabe. A mí es galleta salada, pero a mí no me sabe. A mí me sabe dulce, ¿eh? Me sabe dulce esta galleta. Bueno, amigos, ahora sí. A la hora de la verdad. La cerveza muy rica. El ceviche, yo sí le doy un 7 de 10. No es de los mejores ceviches que he probado, pero ahorita vamos a ir a la playa y dicen que ya el ceviche está 10 de 10. Este, el servicio bien, salvo lo de los hielos y los limones extras. No sé a ustedes qué les parezca. Y pagarían ese dólar extra por una porción de limones para ponerle a su cerveza o por un vasito con hielo. Y ahí en fuera, pues, todo bien. Ahora sí, mis amigos, vámonos directamente. Vean, les voy a mostrar. Aquí vamos subiendo ya al ferry. Ahorita nada más se van buscando a dónde es que vamos a pagar. Porque les recuerdo que son 5 dólares por persona los que se paga por acá para subir este ferry. Vean nada más. Este creo que es de 3 niveles. Este es de 3 niveles. Aquí estamos en el segundo nivel. Aquí se suben ustedes, echan una cervecita. O 2, o 3, o 4, las que quieran. ¿Qué les parece si les antoja una vueltecita por aquí, por este lugar? Imagínense, mis amigos, venir en este ferry. Así nada más, cruzadito de pie, tomándote una rica cervecita. Con este fondo que tenemos acá. ¿Sabes qué chulada, mis amigos? Esta es la belleza del Salvador. Esto es lo que ustedes tienen que venir y tienen que conocer. Venir en este ferry tomándose una cervecita. La verdad, amigos, eso es una chulada. Vámonos a la planta baja. Ahora, mis amigos, nada más que el ferry se mueve. Así que les voy a recomendar que si van a estar aquí, cerquita de la orilla, tengan cuidado. Y se agarren bien porque de repente hace unos movimientos. Que tengan cuidado. Aquí estamos ya en la segunda planta, en el segundo nivel. También hay mesas, vean. Se sientan ustedes. Se toman su cervecita. Hay lugares con sombra. Hay lugares con sol. Ahorita, como no hay mucha gente, pues tienes la oportunidad de que si te cambia de lugar en sol. O bueno, el ferry da vuelta y le pega el sol de un lado, pues te cambias al otro. Amigo, ¿todo eso que se ve por allá son restaurantes o qué viene siendo? Algunos son R.B.M.B. Y otros son pues casas de personas, zonas literarias. O sea, algo que me da mucho gusto es que desde que llegué he escuchado música mexicana por donde quiera aquí en Salvador. Son muy fans de la música mexicana y eso es algo que me llena de orgullo. Porque la música mexicana es chulada, amigos, calidad. Vean, amigos, ahí está el Muelle de la Libertad. Bueno, el antiguo Muelle de la Libertad. Porque vean lo que les voy a mostrar. Vean esto, mis amigos. Esto es lo nuevo. Lo nuevo, nuevo, nuevecito. Es el nuevo Muelle de la Libertad que va a tener aquí la comunidad. Y vean, de hecho, todavía no se inaugura. No hay acceso todavía porque está nuevecito de paquete. Ya próximamente se va a inaugurar. Quizá cuando ustedes ya visiten aquí El Salvador ya esté inaugurado. Y ya puedan pasar a hacer una caminata por allá y tomarse unas fotos bellacas. Unas fotos chidas. Unas fotos chivas, bien chivas como dicen aquí. Y aquí estamos recorriendo el Mercado del Muelle, el Mercado de la Libertad. Obviamente no pueden faltar las fondas, los restaurantes de diferentes comidas. Sobre todo de mariscos. Estas son las conchas. Estas son unas ostinones ostras. Aquí las preparan al instante también. Vean, amigos, vamos a entrar al mercado. Y este mercado es, pues, en su mayoría o si no es que en su totalidad de mariscos, ¿verdad? ¿Mariscos? 100% marisco. 100% marisco. Fresco. ¿De dónde viene este marisco? ¿De aquí mismo? O sea, de allá. Sí, para acá. Aquí y de aquí a tu paladar. Pescado fresco que la mayoría de nosotros como salvadoreños utilizamos para freír. Este es el boca colorada, ¿verdad? Sí. El boca colorada. Sí, es el más fino para freír. ¿Este qué? Este se me toca para el ceviche. Se puede hacer el ceviche, se puede hacer frito. Este es aceite. Oh, aceite de tiburón. Ah, aceite de tiburón. Esto sirve medicinalmente para las personas asmáticas. Ah, tiene sus funciones. Aparte, ¿es que usan para cocinar también o nada más para medicinal? No, no. Es medicinal. Ah, ok. Es medicinal para las personas que tienen problemas con la respiración. Este es pescado seco. ¿Por qué se le dice pescado seco? Ajá. Se le dice pescado seco porque parten a la mitad el pescado, lo ponen al sol con sal, así como la carne que te comiste allá. Ah, sí, como la carne, sí, como la carne se sina, el camarón seco. Y eso hace que lo seca. En Semana Santa, tradicionalmente, todo salvadoreño hace rellenos de pescado seco. Lo único que hacen es, parten el pescado en trocitos y lo envuelven en huevo, huevo batido. Ajá, ya, ya, como que lo capean, pues así capeadito, un pan y sal, un cuerpo al huevo. Pues le ponen esa salsita, algunas le ponen papita y está. Sí, este es igual, este se le pone a la yuca frita, yuca zancuchada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Estas son pescaditas. ¿Pescaditas? Ah, pescaditas. Que allá en México hay unos así que les llamamos los charales, charalitos, bien chiquititos. Charalitos. Libras, aquí se mide todo en libras, se mide en libras aquí los pesos. Una ostra. ¿Dónde se las preparan? ¿Allá abajo? Claro, claro. Más pescado. Vean, amigos, aquí hay de todo para que se preparen sus mariscos. Más pescado seco. Ahí está el mango que comimos hace rato, vean. Y todo este marisquito, todo este marisco, vean. Yo creo que los charales más o menos son, los que tenemos allá son más así, más grandecitos. Todo directamente de aquí, de aquí, de esta playa. En el antiguo muelle, era en la parte de allá. Allá desembarcaban, allá desembarcaban los barcos. Sí. ¿Los pesqueros? Los pesqueros, allá andaban, mira. Ajá, sí, sí. Allá desembarcaban, los subían. Ah, o sea, pero esos barcos pequeñitos. Sí, esos barcos pequeñitos. Sí, como las lanchas, las lanchas, pues. Es correcto. Ok, los lancheros, se andan pescando. Y se embarcaban, entonces, ahí al dueño de la lanchita, se quedaba vendiendo allá. O lo traía al antiguo mercado. Aquí, al antiguo mercado. Lo traía allá a vender su producto. Pero, la mayoría de salvadoreños, como tradicionalmente, lo hacíamos, todo el muelle, se iba a comprarlo más cómodo. Y era fresco. Directo, sin dejar que llegara para acá. Sí, sin dejar que llegara acá. Allá, y un solo no íbamos. Entonces, nos salía más cómodo. Sí. Mira, aquí a veces hasta con 20 dólares se compraba. Uh, ahí estamos hablando de ahí. Y acá está el nuevo, que todavía no se inaugura. A esta, ¿cómo le llaman ustedes? Esta es la colchita. Nosotros le llamamos pata de mula. ¿En serio? ¿Calamar o pulpo? Eh, igual. Ah, vean esto, vean esto. ¿Y esto qué? Este es el mix, este es el mix, ¿verdad? Para hacer los cocteles. Exacto, para hacer los cocteles. Vean nada más. Wow. ¿Cuánto vale el mix? El de cuatro y el de cinco, porque le lleva de todo. Vean, cinco dólares. Pescado, camarón, pulpo, calamar y se le agregan las cosas. Bueno, amigos, vamos a pedir un coctel mixto. Ahorita le vamos a enseñar los tamaños que hay y los precios. Yo pedí el de, ¿cuál pedí? ¿El de cuatro? Cuatro dólares. El de cuatro dolaritos, porque la verdad, pues, es que ya hemos comido. Ya hemos comido bastantito. Tan solo con las pupusas, amigos. Subimos para todo el día. Este que está aquí, este es el de cinco dólares. Yo pedí este de cuatro dolaritos, entonces me la van a poner aquí de todo lo que hay. Aquí en esta charola. Ah, qué rico, amigos. Y además, vean, le van a agregar concha. Patita de mula, vean. ¿A poco no vale la pena esto por cuatro dólares, amigos? Más fresco no se puede, ¿verdad,iga? Más fresco ya no. ¿Cuáles son los horarios aquí para que la gente sepa? Dígame. Desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Ahí lo coronan con... Solo de concha. Solo de concha. Oh, ¿solo de concha? Ahorita sí. Oye, ¿y este si agarras potencia? Digo... Eso pregúntale ahí. No, 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 potencia. O sea, si agarras potencia con este como para dar bien eléctrico. El chile del que pique. ¿Eso qué chile es? Colegallo. Colegallo. Ah, pues ahí está. Está más picoso que cuál? De los que hemos comido ahorita. Para mí todos son picosos. Vean nada más lo que nos están preparando. Acá detrás estas dos damas que están aquí. Mira, ella está preparando el de conchas, puro concha, para mi amigo David. Y aquí mi amiga me preparó el mixto. El mixto que es este que está aquí. Vean, y todo fresquecito, amigos. ¿Qué más quieren? Aquí recién salido de la... Es más, casi se me hace que están vivos todavía los... Los mariscos como que se mueven, ¿verdad? El limoncito que no falte. Me pongo bastante. Sí, sí, limoncito. Aquí no nos van a cobrar un dólar por limón, ¿verdad? Como allá no. No, no, no. Este pancito es tradicional con lo que te puedes comer. Este es el del poder. Usted está sentado y comiendo. Y cuando usted ya está... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con permiso, con permiso. Ahorita seguimos la plática porque vean lo que me acaban de entregar. Miro, güey. Este cóctel mixto con sus respectivas conchas y todo lo demás. Es más fresco todo aquí. Claro, oiga, pues claro, tan solo de vista. Es una gran diferencia, mucha diferencia a un restaurante al que fuimos. Porque aquí los mariscos son frescos, amigos, fresquecitos. Me pusieron chile. El chile cola de gallo, ¿cola de qué? Cola de gallo con aceite de oliva. A ver, amigos salvadoreños, ¿qué les parece a ustedes este chile? ¿Está muy picante? Sí, esta es una de mis debilidades. Los mariscos. Ahora sí, con permiso, para adentro. Qué gran diferencia. Qué delicia, qué delicia. Se siente, se siente el mar en tu boca. Vean nada más. No, no, riquísimo, riquísimo. Mmm, amigos, está fresquecito. Vean la pata de mula, la pata de mula, que es una de las cosas más ricas que puede haber en el mar. Vamos a ver por acá un camaroncito. Pulpito, camarón, la patita de mula o la concha negra, como le llaman acá. Ajá. ¿Cuánto sí? 100%, sí le doy un 10, pero está muy rico. Y cuatro dólares, amigos. Cuatro dolaritos mexicanos. Este es el pan francés, prueba esto. Ajá, este es el pan francés del que me hablaban. Oh, me acaban de pasar por acá el pan francés. ¿Este pan francés combina con los mariscos? Claro. Como aquí no se maneja la tostada que nosotros usamos ahí en México para los mariscos, usan el pan francés, que es el que me acaba de dar. Este es el pan francés, el que pueden utilizar ustedes para cuando se coman sus mariscos. El pan de los dioses y combina perfectamente con los mariscos. Verdad, me encantó, me encantó. Yo voy a terminarme este manjar que me acaban de preparar acá. Así que los dejo, yo sigo con esto y ahorita nos vemos. A ver, a ver, a ver, ¿y quién es ese que anda ahí muy seriecito? A ver, ¿qué es lo que te pediste tú, amigo? Bueno, me pedí un cóctel de concha. ¿Pura concha? Pura concha. Ajá. Pero Gio le dice que es concha. Sí, es como pata de mula. Es muy rica también. Ahora, esto se le echa chilito y está delicioso. Oye, esa cola de pescado, cola del diablo, no pica así tanto, ¿eh? No, no, pero para mí sí. ¿Y no quieres probarlo poquito? No. No, no, no. Vean, enséñale a la gente así una cucharadita para que vean. Mírenme. Pónselo aquí en cámara. Ahora, para las personas que vengan acá en Salvador o que quieran consumir marisco, en especial las conchas, algo peculiar o un dato curioso. Sí. Cuando tú le echas limoncito a la concha, se tiene que mover. Ah. Eso quiere decir que está fresco. Sí. Si no se mueve, eso quiere decir que ese producto ya es antiguo, ya es de dudosa procedencia. Sí, 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 tiene que menearse, tiene que moverse, que le den escalofríos. Y esta cosa se meneó más que llego ayer en el Parque Libertad. Ah, más que yo cuando andaba bailando allá con la chica aquella. ¿Qué tal? ¿Tampoco no quieres probar aquí? Pruébale un poquito con chilito. Nomás una cucharadita. Que pruebe. ¿Qué dice el público? Que lo pruebe. Que lo pruebe. ¿Por qué no? No pica, de verdad no pica. Ahí está mi amigo. Va a comer picante para complacer, no, para complacer al público mexicano que quiere también que pruebe. Que pruebe el picante. A ver qué tal mi amigo salvadoreño. Bueno, amigos mexicanos, hoy sí voy a comer chile. Si se me abre el apetito es culpa de Gio, pero aquí vamos. Miren, fresquito, sacadito de mar. No se te va a abrir nada, no te preocupes. Aquí vamos, aquí vamos. Ahí está, para que vean que sí hay chile, sí hay chile. Ahí hay chile. Y se está temblando la mano. Esa playera que traes tienes que hacerla valer. Ahí ya estábamos bien. Entonces, a su honor, amigos mexicanos. Ahí está, vean nada más. Ahí están las primeras reacciones. Es un chile, para ti este, ¿se te hace un chile muy picante? Porque yo no lo sentí muy picante, la verdad. Ah, no. Está rico, no, no, está rico, está rico, no, está rico. Ya ves, estás miedo. Y eso que yo no como chile, pero está rico. Ya ves. Está rico, está rico, sí. Está adorable. Sí. Ahí está, bravo, un aplauso, un aplauso para mi amigo David que se animó. Es más, vamos con otro. Vamos con otro, mira, ya le gustó. Y así va, puedes ir poco a poco, y así fueras un chile un poquito más picante, y luego otro hasta que ya, hasta que te gradúes. Oye, ya. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora, amigo? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a irnos a Sunset Park. A Sunset Park. Sí, se lo monta yo. Vamos a terminarnos esto primero, obviamente. ¿Verdad? Bueno, ahorita nos vemos allá. Este día he estado grabando varios videos, es por eso que me ven con mi playera de los cholos todavía. Hoy me encuentro en el Sunset Park. Todavía, mis amigos, encuentro por aquí. De este lado tenemos el mar, y de este lado tenemos un parque de diversiones. Vean, ahí está la Rueda de la Fortuna, hay esta montaña rusa, hay algunas otras atracciones, pero lo más interesante de esto es que está junto al mar. Aquí puedes disfrutar del mar, y puedes disfrutar del parque de diversiones. Bueno, mis amigos, ahora les voy a mostrar lo que tienen que tener para poder pagar cualquiera de los juegos mecánicos a los que ustedes quieran subir. Y es esta tarjetita que tengo aquí en mis manos. Tú la recargas, le recargas 10 dólares, y ahí lo vas repartiendo. Te subes una vez aquí, otra vez al que cuesta 3, y ahí le va su mampara, que lo tengan en cuenta. La tarjeta me comentó David que tiene un costo de 1 dólar. Vean, amigos, ahí van a pasar tu tarjeta, tú vas a pasar, la vas a entregar, y te dice lo que te descuentan. Correcto. Y te dice lo que te resta. ¿Por qué dice Chivo ahí? Ok, ya te explico. Bueno, ahorita nos van a decir por qué dice Chivo ahí. Es la cartera electrónica, la Chivo Vale. Ah, se llama así Chivo Vale. Ah, ese es el nombre, es como la Chido. Se llama la reelegea. La Chido tarjeta, la Chivo tarjeta. Vámonos, ahí está la gente allá arriba. Bueno, pues está muy infantil, ¿eh? No se ve que esté muy extremo. Amigos, eso ya no me está gustando, ya no está tan infantil como yo pensaba. Miren, comenten, comenten el video, comenten el video, comenten el video, la cara. Amigos, mi cara. Ay, 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 ay. ¿Pero si está bien amarrado esto? No, no está bien amarrado, Gio. Cállate. No, no, no. Ay, ay, ay. ¿Qué momento te dije que sí? Sube, neto. ¿Qué momento te dije que sí? Vean a la gente acá. Ay, mamá. Oye, pero se oye como que se está saliendo del carril. A ver, ¿quién puso más cara de miedo? Díganos. No sé si me vieron a mí. Oiga, de lejos se ve diferente, ¿eh? Se ve diferente. ¿Qué es tú? ¿Tú no te asustaste o qué? No, y no. Ay, no, y los gritotes que pegaban. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Por qué otra vez? Porque tiene que ser más rápido de la vuelta. No, cállate la boca. Ay, amigo. Ay, mamacita. Oiga, ahí es un decente feo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque como que se... Está viejita la rueda. Como que se me... Calla boca. Ahí viene la peor. Ahí viene la peor de todas. Ahí viene la peor. Esa es la peor, ¿eh? Mira, mira, mira. Ay, mamá. Vean, vean, vean. Vean. Se trabó, se trabó. Me quieres asustar. Tú me quieres asustar. Me quieres asustar. Y vean nada más. Vean las caras. Te ríes de miedo. Te ríes de miedo. No te hagas. Ay, güey. No, hombre. Esto no es nada. Estaba fingiendo, amigos. Estoy actuando. Estoy actuando. Hasta el gallo se me sale. Ay, 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 ay. Ay, güey. Dime que ya, ahora sí. No, faltaba otra. Dime que... No. Claro. Ahora vamos acá a la rueda de la fortuna o a la noria, como le llaman aquí, mis amigos salvadoreños. A ver, deja, veo que tan bien agarrada está. Nada, más o menos. No, sí, sí, se mira, se mira fuerte. ¿Cómo no va a dar vértigo esto, amigos, si está súper alto y no tiene... Mira la luna, mira la luna. Y no tiene cinturón de seguridad ni nada. Vean la luna, qué bonita. Cuando la luna se pone grandota, como una pelotota y alumbra toda la región, vean. Es que te llueve, se mueve mucho. ¿Me ande? ¿Te mueves mucho? No, lo que se mueve es esto. No, hombre, tú te estás moviendo. Se mueve la canasta, yo no. No. Como si me gustaran las alturas a mí, vean nada más donde me traen. Ya sientes ahí, me estás poniendo nervioso. ¿Por qué? No pasa nada. No, hombre. Me va a salir lo mexicano ahorita. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal les está pareciendo esto que les estoy mostrando? ¿A poco te dio más vértigo esto que allá? Sí, siempre. ¿Le dio más miedo esto que la montaña rusa? Y a mí, unas mil veces más la montaña rusa. Porque allá sentía que se iba a salir. Aquí viene despacito, vean. Aquí pues es la altura. Pero es que si le hago así. No, es que mire, mire cómo está haciendo lluvia. Pero tú fuiste el que me dio la idea. No, pero ¿por qué le haces así? Pues no pasa nada. Bueno, ya no me voy a mover. Nomás una vez y ya. Miren, pues es que yo quiero mostrarle a la gente cómo se ve desde aquí. Y bueno, mis amigos, hasta aquí llega este video. Díganme qué les pareció. ¿Les gustó el parque? ¿Les gustó el mercado? ¿Se les antojaron los mariscos que probamos? ¿Quieren venir a visitar este lugar? La verdad yo se los recomiendo muchísimo. Aquí se van a divertir mucho. Van a comer delicioso. Y además, oigan, eso que escuchan allá es un grupo que está tocando completamente en vivo. Y mis amigos, si están aquí por primera vez, los invito a que se suscriban. Porque va a haber más videos aquí de El Salvador. Y también les pido que me regalen un like. Y que dejen aquí su comentario. ¿Cuál es su atracción favorita? ¿Cuál es su platillo favorito cuando vienen por acá? Y si no han venido, que nos comenten si piensan visitarlo pronto. Amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos hasta un próximo video.